Hola chicos, vamos a descubrir los diferentes tipos de mezcla que hay, ¿de acuerdo? Cuando tú mezclas dos cosas, puede pasar que se convierta en una mezcla heterogénea o en una mezcla homogénea. ¿Qué significan estas palabras? Heterogénea significa que es una mezcla que se notan las cosas distintas. Por ejemplo, fíjate en este plato, que creo que es una ensalada. Se ve el arroz, se ve lo que es el queso, se ven las hortalizas, a que tú puedes ver cada una de las partes, ¿verdad que sí? Cuando puedes ver cada una de las partes de una mezcla, es una mezcla heterogénea. Y las mezclas homogéneas es cuando se hacen, ya no se pueden separar sus componentes. Esto, ¿de qué crees que está hecho? Ni idea. Está hecho de huevo, aceite, sal. Esto es mayonesa. Una mezcla homogénea es una mezcla en la que ya no se pueden volver a separar sus ingredientes. También podemos mezclar varias cosas, no hace falta que sea comida. Repasamos. En las mezclas heterogéneas, nosotros distinguimos cada uno de sus componentes, como este plato. Y en las mesas homogéneas, homo significa igual, ya no podemos distinguir ni separar los componentes, las partes, porque se han hecho uno. Y en tu cena de esta noche, ¿qué crees que tendrás? ¿Más mezclas heterogéneas o más mezclas homogéneas? Compruébalo y luego cuéntamelo. ¡Hasta pronto!